¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estamos acá otra vez con Mythical PS en un nuevo episodio de Roatomax. Por ahora, como ya saben, estábamos así, pues, semi-humilde. Tenemos la ropa de Raidmaster de 50% de damage en range, digo, en las raids. Tenemos una minigun puesta porque estoy haciendo raids y con esta minigun obligatoriamente tengo que tenerla puesta. Así que ustedes dirán, coño, Sanderson, eso parece un tremendo sicario. Pues sí, y no me han visto con esta que tengo acá, miren, la pillan, WTF. Pero por ahora voy a necesitar la minigun porque vamos a ir a hacer la raid y vamos a hacer raid 2. Ok, perfecto. Teniendo la raid equipada, digo, la minigun equipada, vamos a poder hacer esta raid. Ya lo que termine esta raid, yo les digo por qué necesito hacer esta raid. Bueno, ya terminamos la raid, muchachos, simplemente es cuestión de salir del portal. Ok, acá tengo 4 llaves que son para abrir este cofre. ¿Para qué quiero yo abrir ese cofre? Bueno, simplemente porque aquí en la mesa de Ura Diable necesito mejorar mi Fat Boy al Tier 7, ya que lo tengo al Tier 6. Pero que me pide el Tier 7, me pide 500k de Bugs, que ya las tengo. Me pide Saros Sword, que ya la tengo también. Pero me falta esto, Riot Baton U. ¿Y cómo carajo se consigue eso? Bueno, haciendo esta raid. ¿Por qué? Porque el cofre que yo abro con esta raid se llama Squad Raid Chest. Le damos Show Reward para que vean. Y acá está el Riot Baton. Pero luego después tengo que convertirlo a U. Que ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Si es que me cae en esta raid. No creo que me caiga la primera llave. No. Así que hay que seguir haciendo más raids de estas a ver si me suelta el Baton U. Bueno, el Baton solamente porque el U tengo que ponerlo yo. A ver, muchachos. Se puede hacer bastante, pero que bastante raids. Hice como 54. Bueno, por acá hasta arribita, 54. No me cayó lo que ando buscando. ¿Cómo es que se llama? El Riot Baton. No me cayó. Así que voy a tener que intentar otra cosa. Por ahora los punticos que tengo de raid. Voy a darle trade a este amigo aquí. Y vamos a comprar. No sé si. ¿Cuánto cuesta esto? Uf, un B. Ok. No sé si comprar estas Bags. Ok. Que valen un M cada una. Compro 10. Perfecto. 11. Creo que hasta todavía me alcanza para comprar otra. Y ahora las abrimos. Porque esto da 2.500. Mira. Free Money. Free Money. Compramos las que faltan. Ya listo. Nada más. Una más. Perfecto. Tenemos 896k de cash. Bastante good. Una de las cosas buenas que podemos hacer ahorita mismo. Es subir nuestra Slim Boy Tier 4 al Tier 5. Que parece un pingüino o un perro. No sé qué es esto. Así que vamos a darle search item. Perfecto. A Slim Boy Tier 5. A ver que eso es que necesita para el Tier 3. Necesitamos una Armadill Machine. What the fuck. No sé cómo se hace eso. O al menos no sé dónde está. Pero ya tenemos una Slim Boy Tier 5. Que está bastante good. Sirve para Ranger. Bastante bien. Perfecto muchachos. Conseguimos un Armadill Machine. Que me costó bastante caro. La verdad 150k. Pero todo sea por gradear nuestra armita. Ok. Así que le damos a la mesa. Empezamos. Le damos a Ranger Tier 6. Y también pide 200k de esta vaina. What the fuck. Pero bueno. Vamos a tener un Slim Boy Tier 6. Así que todo sea por qué. ¿Qué dice? Necesito matar. 125 Kregs. Y 500 Blood Warrior Kills. Ok. Vamos a tener que ir a matar Blood Warriors primero. Porque creo que las Kregs ya las tengo. A ver muchachos. Tenemos 3 kills. Bueno 4 kills por ahora. Está bien. Pero que bien difícil. Son 500 de este amigo. A ver qué es lo que suelta de bueno por acá. Suelta. Especial Ranger Potion. Y no sé. No sé para qué serviría esto. Y esto creo que supongo que es caro. Pero bueno. Tenemos que hacer 500 kills de este amigo. Y está más o menos difícil. Y bueno muchachos. Me la dije. Porque son 500 KC. Y le he hecho 131. Así que. Está bastante complicado. Mientras tanto. Vamos a hacer unas Slider Task. Porque. A ver cuánto tengo de Slider. Ok. Perfecto. Me dio un Task. Dust Devil. Ok. Perfecto. Vamos a ir a Dust Devil. Porque. Vamos a hacer Task. Porque me di cuenta que en la tienda de Slider. Hay unos buenos. Unas buenas cositas que has que comprar con los puntos. Perfecto. Hemos completado la Task de Slider. La tienda que yo le digo es esta. Aquí hay unas cuantas cosas como Infernal Globes. Que parece que son buenas. También tenemos Infernal Sled. Que supongo que también está bueno. Infernal Primordials. Que también creo que son buenas. Y esta ropa. Que también creo que es buena. Lo que pasa es que cada una de estas piezas. Cuestan alrededor de un ojo y parte del otro de la cara. 3K de puntos Slider. Actualmente yo tengo 229 puntos. O sea. Es una lástima. Mientras tanto. Vamos a hacer otra Task. A ver. Perfecto. Nos mandaron a matar una cuestión. Ahí que no sé qué coño sea. Necrolawns. ¿Qué rayos es esto? Ah. Ok. Ok. Entiendo. Esta. Este es el que suelta la ropa de American. ¿Cierto? Bueno. Perfecto. Vamos a ver si nos suelta algo de esto. Y así hacemos algo de Money. Vendiendo esa ropita. Task Completed. A ver. Vamos a pedir una nueva Task. De Slider. Porque yo lo a ver. Vamos a darle otra vez. Medium. Este. El Dragons. Ok. Perfecto. Y ahora sí. Solamente nos tocaría irnos. Perfecto. Por ahora tenemos 275 Slider Points. No está tan mal la verdad. No está tan mal. Bueno muchachos. Hasta aquí el video de hoy. No me pregunten cómo. No me pregunten por qué tengo este escudo así arriba en mi hombro. Y la mano está aquí. Así que no me pregunten cómo pasó eso. Pero ahí está. Y bueno muchachos. No tuvimos suerte al mejorar nuestra Fat Boy a tier 6. Porque no nos cayó el Riot Button. Está complicado de que caiga. Ok. Además no podemos mejorar tampoco el Slim Boy a tier 6. Porque necesitamos 500 KC de Blood Odin. Y es una ladilla. Los voy a hacer mientras no estoy grabando. Y en el próximo video les traigo todo completo. Así que nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. No te olvides. ¡Gracias!